Hola, bienvenidos a Visión 7 Mediodía. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gaby. ¿Cómo va? Muy buenas tardes para todos. Tenemos una hora por delante y mucha información para compartir. Y vamos a comenzar hablando del caso que hacernos conmocionó, esta beba recién nacida, abandonada en un baño de una estación de servicio en Mataderos. Sí, que se iba a llamar Milagros porque así querían nombrarla las personas que estaban en la estación de servicio, quienes las encontraron, pero Faustina, como finalmente la llamaron en el Santo Gianni, ella sigue internada y evolucionando favorablemente. Hay una mujer y un hombre detenidos. Están prestando declaración en los tribunales a donde nos vamos en vivo. Se está trabajando Leila Aydar. La justicia está tratando de determinar si efectivamente son sus padres. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Hola, Gaby. Sí, efectivamente, desde la madrugada que están aquí estas dos personas, supuestamente los padres de Faustina, la niña que fue abandonada, la bebé que fue abandonada el domingo en una bolsa de residuos. El nombre de ellos, Gabriela Fernández, de 27 años, que además es oficial del Comando de Policía de la Matanza, y Mario Arjona, de 28 años. Ingresaron, como te decía, quedaron detenidos ayer en la comisaría 42, ingresaron hoy a la madrugada, acá en la caída de tribunales. De ahí a la mujer la llevaron al cuerpo médico forense para hacerle estudios, para determinar si había tenido un embarazo reciente. Y hará más o menos unos 40 minutos que la volvieron a traer, que ingresó acá. Ahora le estarían tomando indagatoria a los dos. Están bajo el juzgado de instrucción número 1 del doctor López. Como decíamos, le van a hacer un examen de ADN para determinar a ver si realmente hay una identidad genética. La nenita, como ustedes decían, Faustina, está muy bien, dieron un parte médico, está evolucionando y está succionando, dijeron los médicos, muy bien. Seguimos acá. Bien, Leila, muchísimas gracias con la información de último momento. Enseguida seguimos ocupándonos de este tema.